Yo les digo a ustedes, y en esto me comprometo, ferrocarriles argentinos van a seguir siendo del Estado argentino. Podremos aceptar capitales privados, nacionales o extranjeros, pero el manejo de ferrocarriles ha de quedar en manos de hombres del Estado nacional. Finalmente, Laguna Paiva, como un montón de lugares de Argentina, han de ver florecer estos lugares en base al trabajo que se puedan llevar a cabo en los ferrocarriles. Para la opinión de la gente, que se logre privatizar algunos ramales de ferrocarriles es un hecho importante, porque esto lograría una mejor calidad de servicio. Yo lo que lamento es que privaticen los ramales que dan mayor entrada al país, precisamente. En márgenes de ganancia. En márgenes de ganancia. ¿Por qué no nos ponen más trenes locales? Que podamos, en alguna medida, solucionar nuestros problemas en el interior. Privatizar a empresas nacionales tiene muchas ventajas. Ahora, el problema está en que de la empresa nacional a empresas privadas hay que hacerlo muy correctamente. ¿Es que se puede mejorar el servicio siendo privado? El servicio no lo van a mejorar a partir del momento en que no cambien los vehículos, o sea, los coches, las máquinas. ¿Cómo está el parque rodante, precisamente, de las locomotoras? En malas condiciones. En malas condiciones de trabajo. Evidentemente, nada tiene que ver este paro de los ferrocarriles con lo que se planteaba en una asamblea. El presidente Carlos Menem afirmó hoy que serán despedidos los trabajadores del ferrocarril Roca que protagonizaron una sorpresiva medida de fuerza. El presidente Menem aseveró que no vamos a seguir tolerando esta forma de presionar que produce problemas constantes y, en especial, a quienes más necesitan del servicio. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia en 1989, ferrocarriles argentinos tenía un grave déficit económico. El objetivo era reducir el déficit de ferrocarriles argentinos antes de llevar a cabo una importante reestructuración de la empresa. La privatización de los ferrocarriles en Argentina fue un proceso que comenzó bajo la presidencia de Carlos Menem, bajo el decreto 666 de 1989, y con él, el desmantelamiento y la privatización de los ferrocarriles. Estas privatizaciones se originaron en la disolución de la empresa ferroviaria estatal ferrocarriles argentinos y permitió que las antiguas líneas fueran explotadas por empresas privadas en lugar del Estado. Esta política fue muy criticada y resultó catastrófica para los ferrocarriles argentinos, cuyos servicios empeoraron significativamente en los años siguientes, con el cierre de líneas enteras y el deterioro irreparable de la infraestructura. Gracias al menemismo, desaparecieron más de 60 empresas que estaban ligadas con el trabajo de forma directa con los ferrocarriles. Destruyeron el 90% del sistema ferroviario. También se destruyeron más de 90.000 puestos de trabajo. Sumado a que la peor consecuencia fue haber empoderado a la familia Moyano con el control feudal de camioneros, quienes se beneficiaron de la destrucción de los trenes de cargas. El menemismo fue el creador intelectual de la mafia Moyano, familia que desde 1962 hasta el día de la fecha maneja la mafia sindical de camioneros, los únicos responsables de la destrucción de empresas, fábricas y emprendimientos en todo el país. Así estuvo y está el sistema ferroviario argentino. Esto hizo y hace el quillerismo, ya que es una rama del peronismo al igual que el menemismo. Y para que te des una idea de cómo estábamos tan bien cuando estábamos mal con Macri, así que te cuento cómo recibió todo este tema, todo el sistema ferroviario, el gobierno de cambiemos. El quillerismo revalidó las concesiones y en 2006, a través de la unidad de renegociación dirigida por la dupla De Vido Jaime, propuso que las empresas ferroviarias compensaran las obras no realizadas y las multas impagas con inversiones a lo largo de 17 años, que era el tiempo que le restaban a las concesiones. Además, les posibilitó que el monto a invertir fuera entre el 7 y el 9% de la facturación anual, que por otra parte, nadie controlaba que esto se cumpliera. De esta forma, regalaron las concesiones a cambio de nada. También ofrecía que los ramales e instalaciones de la traza, que no fueron rentables para la concesión, quedaran a cargo del Estado para su reparación, lo cual, lógicamente, el gobierno quillerista destinó fondos, pero jamás se repararon las trazas que le pertenecían en ese momento al Estado. Menem es el mejor ejemplo del peronista promedio. Cuando te dice que no va a ser algo malo, es justamente que sí lo va a hacer. Y cuando te dice que algo están haciendo, que están trabajando en ello, significa que no están haciendo un carajo. Por eso Alberto Fernández te dice que está avanzando con el tema de las concesiones y va a reestatizar todo el tema del ferrocarril y demás, y todo ese chamullo peronista. Pero, como siempre, esto es mentira. Y te muestro esta payasada del futuro expresidente imbécil. La inversión más importante que se haya hecho en los últimos 50 o 60 años de historia de los ferrocarriles argentinos. Cada uno de los vagones, más de un millón doscientos mil dólares. Y en total, la inversión de todo el Mitre, nuevo a nuevo, más de 220 millones de dólares. En el año 2015, ya con la masacre de Onces sobre sus hombros, como expresión del desastre ferroviario, dentro del quillerismo apareció el ministro Randazzo, que entre otras barbaridades impulsó la ley 27.132 de reestatización, que venía a hacerse cargo de la destrucción que dejaban los concesionarios poniendo la infraestructura bajo la órbita del Estado con su enorme costo. Una vez más, el quillerismo no cumplió y no se hizo cargo de absolutamente nada. Y tampoco repararon. Años más tardes, con Alberto Fernández, frente a la presidencia de la nación, firmó cuatro convenios con empresas chinas que tenían la finalidad de renovar las líneas del Belgrano Cargas, San Martín Cargas y el tren Norpartagónico. Hay que recordar que, durante el mandato de Cristina, las empresas chinas exigieron como parte del contrato realizar exclusivamente reparaciones y también comprar respuestos solamente a esas empresas chinas. Ese contrato sigue vigente al día de la fecha y finalizará recién en 2034. Bien, esta basura recibió el gobierno de Cambiemos. Ahora viene la pregunta clave en todo esto. ¿Qué carajo hicieron para cambiarlo? Porque según Alberta, no hicieron nada. ¿Y con el tema de obras públicas? Bueno, lo que ha pasado con obras públicas es dantesco. Es dantesco. Yo escuchaba, durante cuatro años escuché dar clases de obras públicas y cuando llegué vi lo que hicieron. No lo puedo creer. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. ¿Y las famosas PPP no funcionaron? Nada, nada, nada. El 45% de las vías estaban en mal estado. Todo el material rodante tenía más de 50 años de antigüedad. No tenían respuestos para su reparación y todo el sistema estaba dañado y también era anticuado. Había un déficit en trenes argentinos cargas por más de 186 millones de dólares. No habían controles en los gastos generales y los costos del combustible. También existía un 20% de caída interanual en la cantidad de toneladas transportadas del 2012 al 2015. A su vez se hicieron proyectos de largo plazo como para que pudiera seguir un poco más adelante del gobierno de Cambiemos. Es decir, se hizo algo que pueda trascender cualquier gobierno y dejar una obra concreta, un proyecto concreto a terminar y a continuar. Recibiendo estas dos locomotoras, después de casi 40 años, para el ramal Belgrano del Belgrano Cargas. Va a posibilitar, entre otras cosas, el desarrollo del norte de Argentina, porque conecta las provincias del norte del país con los puertos de Rosario y de Buenos Aires. Ya habíamos recibido dos locomotoras para el San Martín, son nuevas y reemplazan locomotoras que tienen 40 años. Se hicieron 900 kilómetros de vías renovadas para el Belgrano Cargas y dejaron 319 kilómetros en obras próximas a terminar, antes de la asunción de Alberto Fernández. También dejaron 60 licitaciones, es decir, dejaron más de 1.700 kilómetros de vías próximas a terminar, vías que no terminó Alberto Fernández. Hicieron 1.163 kilómetros de mejoramiento de vías de la línea Belgrano Cargas, San Martín, Urquiza Cargas, y se finalizaron 923. Quedaron 166 en ejecución y 75 en licitación. También se recuperaron 93 puentes en mal estado. Se recuperaron 3.500 vagones y 107 nuevas locomotoras. Se instaló un sistema de frenado automático de trenes por primera vez en la historia de los trenes de carga. Pusieron en marcha un centro de control de trenes. Gracias a esto, ahora los trenes tienen seguimiento vía GPS, cuando antes el seguimiento se hacía por llamada telefónica y con imanes en el mapa de una pared que se movía manualmente. Incorporaron camionetas viviales para el traslado de los empleados que realizaban el mantenimiento de las vías, el reemplazo de las viejas zorras. Esto fue un cambio fundamental para los trabajadores. Otra pregunta a responder es también qué hicieron de importante o de relevante en esos cuatro años, sobre todo en temas ferrocarriles y trenes. Porque concretar la obra pública en sí es muy importante, pero también es importante saber qué tipo de beneficios o consecuencias nos dejaron todas esas obras. Porque esa es la forma en la que se mide un buen gobierno o un mal gobierno. O si la obra pública fue necesaria o innecesaria. Se inició la obra del nuevo acceso de los puertos de Timbúes en Santa Fe, para que por primera vez en la historia los trenes ingresen a las que van a ser las terminales portuarias, más grandes de Latinoamérica. Proyecto de inversión. Este proyecto fue de inversión público y privada. También se recuperó el ramal C8 de la línea Belgrano en Tucumán, Salta y Santiago del Estero, por donde no pasan trenes hace 30 años. También colocaron 17 kilómetros de vías nuevas y dejaron 63 obras más. Se recuperó el ramal C14 de la línea Belgrano Cargas, que cruza a Chile por Salta, después de 8 años. Se firmó un acuerdo comercial con la empresa china CRCC para recuperar más de 1.000 kilómetros de vías en la línea San Martín, que une Mendoza con los puertos de Rosario. Se terminó el proyecto para que el tren norpatagónico sea sustentable y pueda potenciar el crecimiento de Vaca Muerta. Que gracias a Alberto Fernández y Cristina Quiller, Vaca Muerta sigue más muerta que nunca. Y este fue el impacto de toda esta planeación y todo este proyecto de los trenes de cargas. Aumentaron un 250% las toneladas transportadas en relación al 2015 y durante el 2019 se batieron récords mes a mes. Además, se triplicaron las cargas transportadas en la línea Belgrano. Después de 28 años, se transportaron más de 600.000 toneladas en un mes, récord que arrancó en agosto del 2019 y continuó hasta el fin del mandato del expresidente Macri. La participación en el transporte ferroviario de cargas de la línea del Estado, medida en toneladas y kilómetros, incrementó un 100% comparado al 2015, transformándose en el primer operador del sistema. Se redujeron de 15 a 7 los días de traslados entre Joaquín González, Salta y los puertos de Rosario. Incluso con este sistema, si Alberto Fernández hubiera continuado con este plan, se hubieran reducido a 3 días los traslados. Aumentaron la velocidad de circulación en los tramos donde se renovaron las vías, pasando de 12 kilómetros a 35 kilómetros por hora. En 2019 se redujo el índice de descarrilamiento en las vías principales, un 44% menos en relación al 2018. Por primera vez en la historia se operaron con trenes de 100 vagones, cuando históricamente se hacía con 45. Esto permitió transportar el doble de carga al mismo tiempo. Algo también muy importante de mencionar y que no está de más, es que se ha mejorado todo el sistema de los trenes ferroviarios y sobre todo el tema de trenes de carga, porque está en la forma en la que operan. Y sí, estamos hablando de financiamiento y gasto público. Se redujo un 60% el resultado operativo en relación déficit-ingreso de la empresa entre 2015 y 2019. Aumentaron un 40% los ingresos desde 2015 y lograron hacer sustentables los gastos corrientes con ingresos propios. Algo que el kirchnerismo jamás había logrado. El gobierno se ahorró 65 millones de pesos en consumo de combustible, lo que representa 2.740.000 litros gracias a la utilización de material rodante nuevo y el sistema de control. También se ahorró en costos operativos en los puertos. Esto significa un 25% para la logística de rieles y durmientes. También un 84% en la descarga de material rodante. Se redujo un 30% el costo de la construcción de las vías con respecto al 2014. Es decir, ese 30% que se redujo era corrupción sobre precios y desvíos de fondos, que el kirchnerismo utilizaba para hacer caja. Desocuparon más de 90 predios en 11 provincias gracias a la subasta de más de 90.000 toneladas de chatarra ferroviaria, con la que se recaudó más de 16 millones de dólares que fueron invertidos en obras para el mismo sistema ferroviario. Gran parte de esa chatarra, en algunos casos, llevaban más de 50 años acumulándose en estos predios. Se potenció la industria nacional con la reducción de la importación de 500.000 durmientes fabricados en China. Y se licitó la compra de durmiente industria argentina, reactivando el sector con un 17% de ahorro por unidad. Esto es algo que el kirchnerismo no hizo, ya que el kirchnerismo cipallo solamente le compraba este tipo de repuestos y materiales a las empresas chinas, las cuales estaban como exigencia dentro de los acuerdos firmados por Cristina Kirchner en las concesiones a los trenes chinos. Cada vez que dicen Macri es lo mismo, todos son iguales, el kirchnerismo es igual a cambiemos, o todos los opositores son prácticamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. A toda esa montaña de kirchneros, mostrales este video. Porque los datos siempre van a quebrar los relatos, a menos que sean zurdos y le den la espalda a los datos. La enfermedad mental de esta gente que dice que son todos iguales y que sobre todo el gobierno anterior fue igual que el kirchnerismo es igual al kirchnerismo, son unos hijos de puta realmente irrecuperables. Son resentidos, la mayoría de ellos son menemistas mugrosos que creen que Menem fue un buen presidente. Sí, de esa enfermedad mental estamos hablando. ¿Saben por qué hice este informe? Porque al igual que un judío, luego del holocausto, mostró las primeras fotos de los cuerpos de esas personas que han sido torturadas y asesinadas por el régimen nazi, al cual le preguntaron por qué mostraba esas fotos de su pueblo. A lo que el tipo respondió, es necesario que todo el mundo vea estas fotos. Así de cruda, de impactante. Porque en algún momento de la historia, en el futuro, habrá un hijo de puta en cualquier punto de planeta que diga que eso no sucedió. Y recién veníamos con Alberto, el conductor del tren, maravillándonos de esto que es tan importante y central para el desarrollo del futuro. Hablando del cambio, ¿no? De todo lo que ha cambiado su trabajo, desde que hemos puesto lo que había que poner para tener el Belgrano Cargas que nos merecíamos. Nos merecía el norte argentino para recuperar sus economías regionales que son tan importantes. Tuvimos un hecho inédito en nuestra historia, histórico. Por primera vez en la historia del Belgrano Cargas, llevaron 100 vagones. Y eso significa mucho más trabajo que va a poder salir del norte hacia el resto del país y del norte. No son normales esos. No es normal. No nos cuidemos de esta cultura más importante que tiene nuestro país. Y tuvo consecuencias todo esto en la pérdida de producción en nuestro país. La pérdida de producción y de oportunidades fue enorme. Con todo el talento y los recursos que tenemos, perdimos mercados, perdimos empleos, perdimos desarrollo por la falta del ferrocarril. Y lo importante es que hoy estamos acá. La verdad, con el barro, con la lluvia, con lo que sea, estamos acá igual porque estamos contentos. El haber decidido cambiar, provoca estos resultados diferentes. El haber decidido poner los problemas sobre la mesa, diciéndonos la verdad y empezar a resolverlos, cambió la energía en nuestro país. En todos los lugares estamos construyendo las bases, los cimientos sobre los cuales vamos a crecer durante muchos, muchos años. Por eso la revolución de las autopistas y las rutas, los kilómetros de vía, los puertos, los aeropuertos, la hilovía. Entonces hay que saber que las cosas que son para toda la vida llevan y requieren un esfuerzo. Requieren un trabajo, requieren un compromiso. Y bueno, si hay carga, el ferrocarril va a llegar. Donde haya carga y trabajo potencial, el ferrocarril va a llegar. Donde haya carga y trabajo potencial, el ferrocarril va a llegar. Donde haya carga y trabajo potencial, el ferrocarril va a llegar.